Hola, yo soy José Carlos, yo Bicho, y nos atrevemos a jugar al Tortillas Challenge. ¡Vale, cabrera! ¡Vale, cabrera! ¡Vale, cabrera! ¡Vale, cabrera! ¡Tenemos un cuello! ¡Ajá! 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 ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está! ¡Despedimos el vídeo! ¡Eh! ¡La que te he metido! ¡Buah! ¡Buah! Bueno, azulino, esto ha sido la tortilla challenge. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Me han pegado la boca, eh!